Se vienen dos jornadas intensivas que tienen que ver con el carnaval. Sobre el particular Jenny Acevedo, titular del Centro de Estudios de Cosmetología y Estética, nos da detalles. El curso intensivo de carnaval de dos jornadas intensivas el día 14 y 15 de diciembre a partir de las 14 horas. ¿Cómo es ese maquillaje de carnaval? El maquillaje de carnaval tiene mucho brillo, lo que vamos a acentuar por ejemplo son los ojos y de acuerdo a algunas caracterizaciones también, porque no solamente la mujer se maquilla hoy para el carnaval, sino también los varones que tienen que hacer distintos personajes. Así que ¿cómo es? Es muy variado, de acuerdo a lo que el comparsero necesite. Carnaval, qué palabra tan querida por los correntinos y da fuente de trabajo a mucha gente. Exactamente, no solamente los talleres de carnaval, la gente que vende todos los accesorios, incluidos los maquillajes y a los maquilladores, también los maquilladores profesionales, que en la hora de carnaval, te digo una cosa Rosana, no se encuentran maquilladores, están todos trabajando, me ha pasado a mí, pero gracias a Dios, acá tenemos la fábrica de excelentes profesionales y nunca me he quedado sin maquillaje de carnaval. Reiteremos los días y horarios de las jornadas. El día 14 y 15 de diciembre, a partir de las 14 horas, dos jornadas intensivas que inician a las 14 horas. Todo lo que deseen saber de taller es un taller totalmente práctico, como para que puedan salir los maquilladores profesionales o que saben maquillaje básico, pueden salir a trabajar maquillando a las comparseras y comparseros.